El papel de la banca central reflexiones y básicamente lo que quiero hacer acá con ustedes es hacer un repaso un poco de cuál es el papel de la banca central. Un poco para que ustedes, como decían anteriormente, sepan explicar qué hacemos. Cierto, emitir billetes es uno de ellos, pero ojo con emitir demasiados billetes porque eso nos lleva a una mayor inflación. Entonces, déjenme empezar un poco con una, veamos, con unos principios básicos que quisiera presentarles. Si usted lee a Adam Smith, un gran pensador económico, existe una piedra fundamental en la economía, o por lo menos en la economía capitalista o como la conocemos ahora en el siglo XXI. Básicamente, si uno lee ese gran libro que es La riqueza de las naciones, hay una parte en la cual Adam Smith hace una descripción de una fábrica de alfileres. Y nota de que por el hecho de que cada uno de estos obreros que estaban en esa fábrica hacen una función específica en esa fábrica de alfileres, son capaces de hacer entre todos aproximadamente 48.000 alfileres. Es que dividía entre 10, que eran los operarios que estaban en esa fábrica, básicamente correspondería a 4.800 alfileres por persona. Ahora bien, si cada uno de ellos nos hubiera entrenado en hacer una parte separada o independiente de hacer un alfileres, porque tiene varios diferentes tipos de tareas, tirar el alambre, cortar el alambre, afilar, recolocarle el cabezal, etc. Si cada uno hubiese hecho por sí solo todas las tareas que implican, no hubiese podido hacer más de 20. Y a seguir, él habla de que la gran multiplicación de la población en los diferentes oficios, podemos ir al fútbol y todo, hay un arquero, un sol, un vito, un centro delantero, derivada de la división, a que la necesidad se aplique. O sea, el origen de las riquezas de las naciones, está en la especialidad, está en la división del trabajo. Ahora bien, si es que creemos que para que progresar necesitamos dividir la mayor parte de las tareas, en diferentes subtareas, en que cada uno se especialice y por tanto incrementemos la productividad, un todo, todo, que es la clave para el crecimiento de toda la economía, imagínense ustedes que en cada uno no se pasa que vamos a hacer una sola cosa, pero dentro de quién nos va a proveer el alimento, el agua, el jugo, quién nos va a proveer la electricidad, etc. Entonces, para una economía no solamente es importante la especialización en tareas para la productividad, sino también de que existe un mercado en el que yo haga salir a vender por un cierto valor y en ese mismo mercado pueda yo salir a comprar las diferentes necesidades que yo tenga. Pero para que ese mercado funcione, sería muy difícil hacerlo. Yo únicamente, por ejemplo, tengo vacas y quiero ir al mercado y con esa vaca quiero tomar dos kilos de tomates, un kilo de papa o pagar mi cuenta de luz. Porque va a ser imposible empezar a vender a esos pequeños para hacer todas esas transacciones. Entonces, fundamental para el progreso de las economías no solamente es una división de trabajo, sino fundamental para el progreso de las economías es dar a esa división del trabajo. Exista el dinero, el dinero que pueda ser un medio de pago o de cambio. Entonces, simplemente se le hizo algo, recibo un pago y voy a comprar lo que necesite o lo que quiera. Una función, un dinero que pueda servir como unidad de cuentas, es decir, que yo pueda saber cuánto vale lo mío, cuánto vale lo tuyo, cuánto vale lo de José o lo de Juan. Y finalmente, un dinero que también sea una reserva de valor. Y hago esta introducción para que vean lo importante que es la función del dinero. Sin dinero es imposible la división del trabajo, sin la división del trabajo es imposible crear riqueza, progresar y no va a ser posible la riqueza de las naciones, como decía Adam Smith. Y los gobiernos entendieron esto, porque dinero puede ser una bolsa de sal, o un pedazo de moneda, o una piedra, un pedazo de oro, un pedazo de plata. Los gobiernos entendieron esto y bueno, los gobiernos decidieron finalmente de que era un bien público y encargaron a los bancos centrales de que ellos emitan y cuidan, cuiden de que el dinero tenga estas características que estamos hablando. Y entonces surgen los bancos centrales como una manera de garantizar el dinero para hacer frente a la división del trabajo. Con diferentes funciones es cierto, algunos enfatizan no solamente la estabilidad de la moneda o el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, como es el caso del Banco Central de Chile, acá reproduzco lo que dice su carta orgánica. Algunos otros le meten otras funciones al Banco Central, como garantizar el pleno empleo, otros el crecimiento de la economía, otros incluso el financiamiento de las obras de gobierno. Pero básicamente lo que hemos aprendido a lo largo de la historia y desafortunadamente a lo largo de la historia un poco más reciente en América Latina, que el Banco Central sería, así como dice la ley orgánica del Banco Central de Chile, un organismo autónomo, de carácter técnico, de tal manera que se pueda ocupar, de velar por las tablas de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Entonces, autónomo para no estar ido políticamente, para que mire la próxima generación y no la próxima generación, de carácter técnico, yo creo que es conocido por todos, que siempre es el personal que trabaja en los bancos centrales, altamente especializado, altamente preparado, y con ese mandato claro que tiene la mayoría de los bancos centrales, tiene la mayoría de los bancos centrales en lo que es estabilidad en los precios. Ahora bien, nos van a preguntar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la inflación? Como dije anteriormente, hemos aprendido desafortunadamente en América Latina, que esa es una buena idea, porque el no tener controlado, el no tener controlado, el tener los precios, inflación es elevado, incluso inflación es elevado, incluso ha ocurrido en Argentina, en Perú, en Bolivia, y más atrás en Europa, al comienzo del siglo XX en Alemania, en Hungría, desde que existen impactos, no solamente económicos, sino también sociales de una levada de la vida. Y aquí les coloco unos gráficos, un poco para que vean, un poco para que vean cuál ha sido el crecimiento económico en diferentes países de América Latina en el año 2017. Y al mismo tiempo uno mira cuál ha sido el promedio de la inflación, y para evitar, digamos, estos problemas de correlación o coexistencia de causa y efecto pongo la inflación rezagada, es decir, la inflación promedio 2012-2016, se empieza a ver claramente en el gráfico la correlación negativa que existe entre crecimiento y el promedio de la inflación. Es decir, inflación alta te lleva a crecimiento bajo. Y me dirán, no, puede ser un accidente solamente del año 2016 ocurrió. Bueno, agarramos entonces los datos un poco más extensos, por un periodo un poco más amplio, que sería el promedio de la inflación 95-2010, ya suficiente 15 años y el promedio de crecimiento 95-2010, y la misma correlación. Los países que tuvieron mayor inflación son los que menor tasa de crecimiento han presentado. Esto también, y ya no lo puse acá, se puede ver en el muy largo plazo. Si uno ve en América Latina, en los países desde los años 60 hasta recientemente, básicamente se va a encontrar con el mismo impacto, el mismo fenómeno. La inflación es mala porque perjudica el crecimiento económico. Ahora bien, crecimiento económico es un número macro, creo que somos conscientes, pero a la gente le importa más que el crecimiento, que es un número que a lo mejor puede estar lejos, el crecimiento del PIB la gente no siente, pero ¿cómo impacta en el bolsillo de la gente? Si alta inflación te lleva a bajo crecimiento económico, ¿cómo eso le afecta a la gente? Y le afecta de la siguiente manera. Si vemos cuál es la relación entre crecimiento del PIB y el desempleo, claramente, nuevamente países de América Latina me disculpan, pero es mi especialidad, entonces enfatizo mucho esto. Vemos que a mayor crecimiento menor es el desempleo, y si la economía no crece, lo que vamos a ver es una economía con mucho desempleo, y ya estamos hablando de la gente que no tiene empleo. Y si no es suficiente eso, podemos irnos a la relación entre crecimiento y pobreza, y ahí nuevamente vemos esa relación negativa. A menor crecimiento económico, durante, por supuesto no es año a año, sino durante un periodo de tiempo significativo, como en este caso son 10 años, si el crecimiento económico es menor, vemos que la pobreza es mayor. Entonces, acá ya estamos hablando de cómo una alta tasa de inflación la afecta a la gente, no solamente de manera directa, que no me meto acá a hablar de cómo la afecta más a los pobres, que no tienen forma de defenderse, en términos de proteger sus ahorros, que son pocos pero lo tienen, sino también cómo indirectamente a través de un menor crédito termina aumentando los niveles de desempleo y termina aumentando los niveles de pobreza. Entonces, no es que queremos simplemente una menor inflación por un número macro, que es el crecimiento del PIB, sino queremos una menor inflación, porque la inflación le afecta a la gente. Y eso se puede ver cómo ha cambiado sustancialmente el comportamiento de la inflación de los gobiernos en América Latina entre el 2008 y el 2015. Se puede ver a través de varios países cómo los niveles de inflación se han ido disminuyendo, pero también eso ha ayudado a disminuir los niveles de pobreza en América Latina. Repasemos un poco la historia de América Latina. No podemos decir que ese último gráfico, que es básicamente lo más reciente, siempre estuvo presente en todos los gobiernos. América Latina experimentó numerosos periodos de hiperinflación, que muchas veces es difícil de entender. No se vio, esas inflaciones no se vieron, como dije anteriormente, desde el comienzo del siglo XX, que era cuando ocurrió en Europa. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que numerosos países hayan tenido que cambiar no una, no dos, sino tres o cuatro veces sus monedas nacionales. y como resultado, por ejemplo, la Argentina hasta el año 92 tuvo que eliminar 13 ceros y en Brasil 15 ceros desde los años 1940 hasta recientemente. Entonces, la historia pasada pasada América Latina no es la mejor en términos de combate a la inflación, pero como esperanza es que vemos de que el desempeño ha mejorado recientemente. En la mayoría de los países no podemos decir en todo porque desafortunadamente hay excepciones. Argentina que tiene una inflación ahora de cercana al 50% al año o Venezuela que tiene una, básicamente una hiperinflación nuevamente, pero la mayor parte de los países se ha entendido de que tener una inflación alta es mala para la gente. Y no puedo dejar de mencionar acá lo que es para nosotros una orgullosa excepción dentro de la región que es el guaraní o la moneda local doméstica del Paraguay que es una de las monedas regionales más antiguas creada en 1943 solamente el peso colombiano es más antiguo desde 1903 pero el guaraní desde 1943 es la misma moneda no se ha tenido que quitar ningún cero es muy diferente de lo que ha ocurrido en Chile en Brasil en Perú en Argentina y en Paraguay de hecho la inflación ha sido relativamente baja la inflación más alta que se ha tenido ha sido en 1990 con un 44% en el año ha sido excepcional pero a partir de ahí básicamente se ha mantenido en términos regionales bastante bajas y en más recientemente desde la implementación de las metas de inflación básicamente al nivel de 4% al año mucho más bajo de lo que ha sido en la región y me van a preguntar bueno por qué Paraguay de repente es diferente de lo que han sido otros países Paraguay históricamente ha sido una sociedad algunos le pueden llamar en forma peyorativa pero una sociedad digamos conservadora en donde imagínense estar a las tapas en la izquierda de un periódico en los años 60 en donde se hablaba que la estabilidad monetaria existe una coincidencia de criterios tanto para el gobierno como para los empresarios y del lado derecho tenemos el libro que habíamos lanzado en el Banco Central en 2013 por los 70 años del guaraní y que hablábamos justamente de la razón por la cual fuimos capaces nosotros de tener una moneda doméstica por tanto tiempo y que hablaba de que era una conquista de la sociedad no del gobierno no de algún presidente o del congreso o del poder judicial sino era una conquista de la sociedad en Paraguay básicamente no se toleran niveles de inflación muy elevadas y eso ha permitido muchas cosas entre ellos ganar una mayor autonomía para el Banco Central del Paraguay ahora bien si queremos controlar la inflación como hacemos y lógicamente tenemos que buscar cómo controlar el nivel de precios y para eso los bancos centrales buscan lo que se llama un ancla nominal y cuál puede ser hay diferentes formas o sea la política monetaria no es una política única a lo largo del tiempo han ido cambiando dependiendo de qué usaban como ancla nominal los diferentes bancos centrales por ejemplo en algún tiempo se usó el patrón oro más recientemente un tipo de cambio fijo como en Argentina en Ecuador que incluso dolarizó Ecuador Argentina hizo uno a uno posteriormente hubo el control de los agregados monetarios porque como dice Milton Friedman o decía Milton Friedman la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario entonces controlando la emisión de dinero uno podía controlar la inflación pero ¿qué pasa? el mundo no es estático va a cambiar y lo que hace cambiar al mundo por lo general la tecnología y cuando hay cambios en la tecnología entonces se produce este fenómeno que es de que cuanto más tecnología haya menor se produce la correlación existente entre crecimiento del dinero y la inflación fíjense lo que eran los años 80 los 90 y lo que es ahora básicamente es muy difícil ver una correlación entre este agregado monetario que son los billetes y monedas en circulación y la inflación este es el caso de Paraguay entonces ya no nos sirve el mismo ancla nominal tenemos que buscar una nueva y ¿qué hacen o están haciendo los bancos centrales? en 1990 desde que comenzó Nueva Zelanda adoptó un nuevo enfoque de política monetaria y entonces ¿cuál sería el ancla? ¿cuál sería el objetivo? ¿sería un objetivo de tipo de cambio? ¿no? ¿sería un objetivo de agregado monetario? no el banco central de Nueva Zelanda decidió de que el objetivo sería la propia inflación de forma directa o la inflación de mediano plazo en forma directa basado básicamente en lo que se llama el mecanismo de transmisión de política monetaria es decir ¿cómo a través de su instrumento de política que es la tasa de interés se puede influir varios agregados en la economía e indirectamente en la inflación? entonces básicamente no quiero aburrirlo con esto pero básicamente es uno va tocando la tasa de interés eso toca de corto plazo eso tiene su efecto en la tasa de interés de largo plazo incluso en el tipo de cambio y eso va cambiando la demanda agregada y finalmente el gap del producto y finalmente la inflación y lógicamente la expectativa de inflación también cuando tenemos un banco central creíble entonces básicamente pasamos entonces o modernizamos el esquema de política monetaria para tener ahora un esquema que se llama esquema de meta de inflación que es el que se está imponiendo tanto en países industriales como en países no industriales en la medida que pasa el tiempo más y más bancos centrales están siendo convencidos de que tienen que tener el esquema de meta de inflación como su esquema de política monetaria para controlar la inflación y hay de todo a lo largo del tiempo más y más países se van uniendo a este esquema de meta de inflación y ustedes pueden ver en el momento que adoptaron su meta de inflación o su esquema de meta de inflación la tasa de interés era diferente a lo largo del tiempo de los países eso es importante o sea si bien hay precondición no voy a entrar en eso yo creo que es un esquema de política monetaria que lo pueden adoptar muchísimos países independientemente de cuál es la situación actual de la inflación una cuestión importante una cuestión importante es la coordinación es la coordinación si le dejamos al largo central que haga todas las funciones las funciones sería sería básicamente imposible o sea o sea el arquero los arqueros defienden también defienden y los delanteros hacen goles también cada institución tiene su función no le podemos pedir al banco central que controle la inflación tenga garantice la estabilidad cero garantice el pleno empleo también se reduce la pobreza también etcétera cada uno debe tener su propia función pero importante es que al ejecutar cada una su función en las diferentes instituciones públicas tengan un cierto grado de coordinación yo le llamo la mala la mesa sobre la cual se construye la economía una mesa que ustedes pueden saber poniendo cosas sobre la mesa que es la economía y la mesa tiene una pata floja finalmente la mesa se cae con eso se cae con toda la economía entonces las cuatro patas de la macro que es la mesa sobre la cual se construye la economía de todo país con la política monetaria y financiera y cambiaria son las cuatro patas y tienen que andar bien si una anda mal se nos cae la mesa se nos cae la economía la economía y como son cuatro patas deben estar coordinadas entre ellas una no puede tener 20 centímetros la otra tres todas tienen que tener el mismo largor si no se nos cae la mesa entonces es importante que tengamos coordinación de la política monetaria central con todas las demás políticas en términos de política cambiaria que significa los países principalmente los países de la región en América Latina siempre están sujetados a choques externos son productores y importadores de materias primas por ejemplo suben y bajan a lo largo del tiempo son economías pequeñas abiertas con dólares son un elemento importante y entonces el dólar a veces sube y baja la política monetaria desde los Estados Unidos entonces el valor sube el valor sube y baja en el tiempo y entonces necesitamos tener un tipo para absorber los choques y que no nos distraiga a la política monetaria cuya función va a tener el control de la inflación y de hecho si uno lee la literatura o ve la experiencia de los países que habíamos hablado antes la ausencia de un objetivo de facto del tipo de cambio porque no es fácil decir pero la ausencia de un objetivo de facto es para que el esquema de la inflación sea exitoso para los países para los países en cuanto al sistema financiero siempre va a crecer el sistema financiero te puede dar en los valores cabezas pregúntela al mundo en el año 2008 2009 pregúntela a Paraguay en los años 90 donde el sistema financiero quebró lógicamente eso hizo de que existan costosas implicancias del punto de vista económico del punto de vista social acá pueden ver acá pueden ver que luego de cada crisis existe una variación de lo que es la tendencia del PIB de mediano plazo cae no se recupera muy costoso para algunos incluso en términos de pérdida de la producción del PIB del PIB en el caso del Paraguay fue 50% del PIB entonces si no funciona el sistema financiero se produce las crisis bancarias económicas y socialmente tampoco eso te permite tener un buen esquema de control de la inflación fíjense los picos de inflación que ha existido en Paraguay que no tiene tanto niveles de inflación pero se nota una aceleración de la inflación cuando existen las crisis bancarias entonces ojo con el sistema financiero ojo que alguien lo controle bien porque cuando no se lo controla bien se hace mucho más que es la política monetaria funciona y finalmente la coordinación quiero hablar del mejor amigo o peor enemigo de un banco centralista que es el señor el señor hacienda o el ministerio hacienda el ministerio hacienda si uno mira los datos puede verse que Latinoamérica tuvo un estancamiento en los años 80 o desde los años 80 el PIB per cápita es el mismo el mismo el mismo el 70 que en los años recientes recientes entonces América Latina es ejemplo de que ha tenido muchos problemas macroeconómicos que se ha visto reflejado en un estancamiento de su crecimiento del PIB per cápita y para estudiar esos libros que ha avanzado el Instituto Baker Freeman de la Universidad de Chicago me tocó escribir uno de los capítulos referente a Paraguay pero básicamente esta sería la conclusión de ese libro la falta de disciplina fiscal ha estado ha sido la raíz de la inestabilidad macroeconómica de la América Latina y del pobre desempeño relativo de la región entonces el fisco es el origen de los problemas económicos o macroeconómicos de la América Latina pero ese fisco digamos descontrolado que nos ha llevado a un mayor déficit cuando no tiene manera de financiarse en el exterior y eso es típico porque se le cierran posibilidades de financiamiento cuando el mercado o los órganos o los órganos de la materia en vez de que ese déficit fiscal es insostenible queda solamente una forma de financiarse que es a través de la maquinita la maquinita del banco central y entonces tenemos finalmente como resultado una aceleración de la inflación por eso lo ha ayudado mejor amigo o peor enemigo altos déficits fiscales cuando no existe posibilidad de financiarse afuera termina finalmente en una mayor inflación por el financiamiento del banco central al fin lo fue en Argentina un país con la elevada inflación o hiperinflación se que está en la escala 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 pero también en un país inflación moderada año 80 para Paraguay fueron años de desequilibrio fiscales de promedio de 5% casi del PIB que llevaron a una mayor inflación relativa también en Paraguay es decir para países extremos para países más controlados desequilibrios fiscales son fundamentales para digamos explicar qué puede pasar con la inflación finalmente finalmente futuro ya voy terminando hablamos un poco de los desafíos a futuro para los para los centrales y acá hay muchas cosas que voy a voy a ir concentrando futuro a largo plazo en el corto plazo bueno nosotros sabemos si hacemos lo mismo de este gráfico para cualquier país del mundo una gran caída en el año 2020 en este caso con respecto a febrero 2020 una gran caída de la economía por causa de la pandemia y de las medidas que se implementaron para evitar el contagio el encerramiento del mundo si bien es cierto que los últimos números ya hablan de una recuperación donde recuperación es igual a los niveles de pre-pandemia de pandemia las políticas monetarias y fiscales todavía están de manera expansiva entonces en el corto plazo lo que va a ocurrir es que con la recuperación de las economías se va a tener un rebalanceo inteligente de las economías macroeconómicas de hecho si uno ve los bancos centrales en la región de América Latina redujeron sustancialmente sus tasas de interés y política incluso a mínimos históricos como fue el caso de Paraguay pero eso fue para el momento de la pandemia para el colapso de la economía ahora que la economía se recupera necesitamos ir ajustando o volver a normalizar la pandemia pero ahí necesitamos tener mucho cuidado porque no queremos que por causa de una acusación apresurada o muy frágil se produzca descarrilamiento descarrilamiento de la recuperación económica que estamos viendo entonces los bancos centrales tienen en este corto plazo el desafío de hacer un rebalanceo en donde empiecen a testar la velocidad de su política monetaria de tal manera a no entorpecer la recuperación económica que estamos viendo y para el mediano plazo tendría que hablar de por lo menos uno de los desafíos que tiene un banco central yo le llamo la quinta revolución industrial la cuarta revolución que era básicamente el uso de los robots para sustituir muchas de las funciones del ser humano en la producción a cabo de la quinta revolución industrial porque la pandemia como decía al comienzo cambió muchos de los usos y costumbres esta presentación que la estoy haciendo probablemente no hubiese sido tan fácil si no nos hubiésemos acostumbrado al Zoom a Skype o a otros medios telemáticos para hacer presentaciones o dar clases o tener reuniones o tener reuniones entonces muchas cosas van a cambiar de acá a futuro y lo que hizo la pandemia fue impulsar cosas un mayor proceso de digitalización de la economía y lógicamente la economía más digitalizada necesita cambiar algunas cosas necesita tener un dinero que no sea físico ya que la economía está digitalizada y entonces dadas esas necesidades de la economía que los bancos centrales y centrales y la economía están buscando la forma en cómo atender las nuevas demandas de las personas nuestro teléfono es un celular que no es un teléfono es un aparato para navegar en internet para acceder a las cuentas de las redes sociales o para realizar las transacciones para realizar pagos entonces la forma en la cual estamos realizando las transacciones ese dinero que había iniciado inicialmente que nos permita hacer la división de trabajo la forma de ese dinero va cambiando y por tanto los bancos centrales van a tener que modificar sus ideas acerca de qué medio de pago ofrecer porque ojo a diferencia de criptomonedas que puede emitir el sector privado la que vaya a emitir en un futuro un banco central tiene una característica única la moneda digital de un banco central va a tener curso legal y podrá usarse para saldar deudas o pagar impuestos no todas las criptomonedas van a tener esa característica en el cual se le puede forzar a la contraparte a aceptar esa moneda digital y esto va a ser clave para el futuro vamos a hablar más esto seguro en el panel pero no quería dejar de mencionar que uno de los grandes desafíos del banco central esta moneda entre otras cosas deberían ayudar a recuperar el señor de los grandes y el banco central y el banco central y el banco central tiene algunos retos por ejemplo como tienen trazabilidad va a tener que ver hasta qué punto va a tener que ser trazable para preservar la privacidad que algunos prefieren en el uso del efectivo muchas veces la gente prefiere esa privacidad nadie sabe quién pagó finalmente pero al mismo tiempo va a tener que balancearse para disminuir los riesgos de lavado activo es decir hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre las monedas digitales de los bancos centrales pero sí quería resaltar como un gran desafío del mediano plazo para los bancos centrales finalmente no importa si es con efectivo no importa si es con moneda digital antes ahora y en el futuro la mejor contribución que un banco central puede hacer a la sociedad es garantizarle una inflación baja estable y pre muchas gracias por su atención